Y precisamente dentro de esta crisis migratoria, imágenes que fueron captadas ayer por el grupo de Fox News que está cubriendo la crisis migratoria, precisamente en Eagle Pass, frontera con Piedras Negras, Coahuila, estamos viendo estas personas, ahí está esta malla que colocó la patrulla fronteriza y vemos como este niño le da un beso a este hombre, presuntamente su padre, y luego esta mujer embarazada, el señor le da un beso en el vientre, sabemos, está embarazada, se despide emotivamente de él como estamos ahí viendo en pantalla y él se regresa por el río Bravo hacia Piedras Negras. Ellos se quedan del lado de Texas, son asegurados unos minutos después por la patrulla fronteriza, esta familia en espera de que ellos puedan tener una mejor vida, pero realmente yo creo que es la imagen más emotiva de esta crisis migratoria que he visto durante los últimos años, si no es que la más emotiva en todo lo que lleva documentándose la crisis migratoria, una familia que es separada, se separan ahí en la frontera, esta madre de familia y futura madre de otra vez, con este pequeño de alrededor de unos nueve años, ocho o nueve años aproximadamente, como se despide de su padre, ahí está, beso en la mejilla, le dice algo al niño y después ella se acerca, quiere el hombre despedirse de su futuro hijo, que tal vez a lo mejor no lo llega a conocer, y luego de ella también se despide y él se regresa a Piedras Negras, qué difícil separar a las familias así con esperanza de una vida mejor, qué difícil.